Una de las estrellas más grandes que tiene la República Argentina, una cantante y actriz con fama internacional, nada más y nada menos que la señora Susana Rinaldi. ¿Cómo te va? Gracias Susana por venir. Gracias. Bueno, paramos un poquitito los aplausos. Susana, te quiero agradecer. Estás haciendo Gotan desde hace dos años, creo, tres, dos. Dos. Y sabemos lo que es cantar a la noche y venir a un programa a la tarde cuando estamos grabando.